Son caminos principales, son arterias muy utilizadas, ya le digo, por los vecinos o por producción. Generalmente son caminos categoría A, son caminos que conducen a rutas de pavimento, tanto como importantes como por producción, como para que la gente pueda salir del campo y pueda ir a otras localidades o al mismo pueblo cuando se encuentran retiradas. ¡Gracias!